La Huaca Santa Felicia En el distrito de Atez, Matrimonio Cultural de la Nación Y como vemos, está ubicada en medio de fábricas Bueno, el mismo sonido nos lo dice Es una Huaca muy amplia, con presencia de la cultura Lima Se pueden ver algunas de sus construcciones Se pueden apreciar algunas de sus paredes Adobitos, no propios de la cultura Lima Aquí nuestro amigo Enrique ha visto algo Bueno, sí, la tristeza nos embarga al ver En los basurales que hay por aquí Nos hemos encontrado, como dice Enrique Ante un lugar de residencia De vivienda de un drogadito En plena Huaca Con cartel incluido el INS Del Ministerio de Cultura La Huaca Santa Felicia o Santa Raquel Porque era el sitio de Ate Inclusive, alrededor de esta Huaca Hay unas más también Que estarían dentro de las fábricas Habría que ver eso Si de verdad todavía persisten Porque algunos inventarios antiguos Las indican como Huacas Grande Huaca Dentro de la Huaca Santa Felicia También nos hemos percatado de la existencia de una rampa Evidentemente hecha hace poco Por personas que practican el deporte de la bicicleta Las ruedas de la bicicleta Y bueno, no es la manera de desempeñar esa actividad En una Huaca Hay lugares donde Y bueno, no es la manera de desempeñar esa actividad Daría de la encuentro ¡Ah! Solo colgado Pero no en consultanza Pero fue perfecto Y bueno, no estás Tiempo Sí Tiempo 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 Tiempo